Hoy es el día Vamos a ver lo que dice mi mamá cuando ponga frente a ella ese sinvergüenza Ay, es agradable ver gente joven en la casa, ¿verdad? Sí, mucho Y no sabía que Marisabel tuviera tantos amigos Bueno, tengo entendido que fue su amiga Lili quien los invitó Papá, ¿por qué no te acercas al comedor y te encargas de que atiendan bien a los que están allí? ¿Quién recibe aquí? Mamá y yo ¿No sería mejor que tú hicieras eso y que tu madre y yo recibiéramos a los que faltan? No, es que yo conozco mejor que nadie a los que están por llegar Bueno, es verdad, Lili, lo que dice Marisabel es muy atinada Bien, ¿quieres que te mande algo de tomar, Mariana? Un refresco, gracias ¿Te gustaría más una copa de champaña? Como gusta Ándale, ya Ya, ya, ya voy, ya voy ¿Crees que no me he dado cuenta que querías alejar a tu papá? Ah, ¿sí? Pues me alegro, eres muy, muy felicidad Seguramente para que sea yo la primera que conozca a tu enamorado, ¿no? Seguramente Marisabel, quiero decirte que por ese recelo que tú me estás demostrando continuamente Tu papá ha sospechado y yo también que ese joven no es muy digno de ti Tu papá tal vez pueda sospechado ¿Acaso lo conozco? Eso lo sabremos cuando llegue ¿Y vendrá? De eso puedes estar segura, mamá Mi enamorado vendrá a la fiesta Muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, señorita Joana? Bien, hija, gracias Ay, pero no me diga hija ¿Usted no está todavía muy joven para tener una hija como yo? Sin embargo, podría ser tu mamá ¿Cuánto daría porque usted fuera mi mamá? Ahora no tendría que pasar por tan malos momentos ¿Cómo está todo? Esperando el momento preciso ¿Ya llegó el muchacho? Todavía no, pero ya debe estar por llegar ¿Y tu mamá? En la cocina A ver cómo va todo Voy a ir a saludarla Y ya sabes, Marisabel Ten mucho cuidado en cómo haces las cosas Yo estaré pendiente de lo más mínimo Por si es necesario salir en tu ayuda Hasta luego Buenas noches Buenas noches, señora ¿Es tu mamá? Sí Tanto gusto, señora Yo soy Lili Te he oído nombrar mucho ¿No quieres pasar a divertirte? Sí, señora, muchas gracias Luego nos vemos, Marisabel Chao Debes estar aburrida aquí Mientras los demás se divierten No, no te creas Y tu enamorado no llega Qué casualidad Mira, ahí viene Es el mismo Mira, mamá Este es Beto Mi enamorado ¿El de este enamorado? ¿El mismo? Mamá Este es Beto Mi enamorado Dios mío Que sea el que no me conoce ¿Pero qué pasa? ¿Acaso se conocen ustedes? No Claro que no A los pies de ustedes, señora Tanto gusto en conocerlo, joven Bienvenido a esta casa Que desde ahora Puede considerar suya En honor a que usted es El amigo preferido de mi hija Voy a presentarlo yo mismo Con mi esposa Venga, por favor Con permiso Se lo lleva para decirle Que no la vaya a comprometer Pero no se van a librar de mí Tan fácilmente No digas nada, por favor, Beto No demuestres que me conoces Pórtate como un invitado cualquiera Ni siquiera a mi hija Vayas a decirle que yo te protejo, Beto No debes saber nada Hasta su debido tiempo, ¿sí? ¿Me harás ese favor? Sí, señora Como usted diga Yo no sabía que fuera tu amiga Ni yo tampoco Que fuera hija de ustedes Ahora sé que se opondrán A nuestras relaciones Hace muy poca cosa para María Isabel Usted sabe que fui vendedor De billetes de lotería Que me metieron a la cárcel Por entrar a robar aquí mismo Es mejor que me vaya No volveré nunca más a verlo No, no, no No, Beto Yo estoy muy contenta De que hayas venido Y te considero Un muchacho muy digno No, señora A cualquier muchacha Podría haberme acercado Pero a su hija no ¿Quieres callarte, Beto? Para mí vales tanto Como el que más Lo que pasa es que Bueno Aquí hay un malentendido No sé cómo se ha producido Pero lo hay Y yo tengo que aclararlo todo ¿Aclararlo? Sí Hablaré con mi marido Por favor, señora No me lleve delante de su marido Me va a reconocer enseguida Me siento avergonzado No reconocí la casa Seguro que si lo hubiera reconocido No hubiera entrado Una primera vez Entré por la ventana Mira, Beto Te llevaré ante mi marido Y él no te va a reconocer Estás muy camiado Tú no eres el mismo Que entró a robar aquí Ven Ven conmigo, Beto Tengo miedo, señora Mariana ¿Miedo, Beto? ¿Conmigo? ¿No sabes que yo te protejo de todo? Déjeme ir Se lo suplico Es que Marisabel Se va a extrañar, Beto Pensará que le hiciste un desaire No, Beto Tienes que quedarte Con las mismas ilusiones Que viniste, ¿sí? Te lo ruego, por favor Está bien, señora ¿Cómo usted diga? Ven entonces Te voy a presentar formalmente Al papá de Marisabel ¿Acaso no viniste para eso? Vine Vine por ella Ahora ya sé que ella No puede ser nunca para mí Tú vales mucho, Beto Mucho, de veras Ven Luis Alberto Quiero presentarte al amigo de Marisabel Tanto gusto, joven El gusto es mío, señor Me gustaría verlo sin el antifaz Ay, mi amor Eso es más tarde Ahora todos tienen sus antifazes puestos Así que usted es el amigo del que nos había hablado Marisabel Sí, él mismo Bueno, joven, lo felicito Podría traer mejor diplomática que mi esposa para presentarnos ¿Quiere tomar algo? No, no No, Luis Alberto Ahora no más tarde Ahora déjalo que vaya un rato a bailar ¿Tú entiendes, no? Sí Sí, claro Sea bienvenido a esta casa Gracias, señor Con permiso Adelante ¿Ya ves que mi marido se portó muy amable contigo? ¿Por qué no me reconoció? Afortunadamente Seguramente me cree uno de esos jóvenes de buena familia Y de buenos antecedentes Mira, puedes quedarte tranquila y divertirte con Marisabel Que debe estar impaciente por platicar contigo Si ella supiera la verdad Si ella supiera cómo entré una noche en esta casa para robar No lo sabe Y tú no vas a decírselo, Beto ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Dónde va a ser, Marisabel? ¿Presentando del joven a tu papá? Pero se lo presentaste Claro ¿No te dije que iba a hacerlo? Pero ocúpate tú de él ahora Enseña de la casa En fin Ustedes tendrán mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí Claro Vamos a pasarla divertidísimos Está cohibido y apenado Haz que se considere como es su casa Y déjame decirte que a tu papá y a mí Nos ha caído muy bien Gracias, mamá Me alegra mucho de que lo tomes así Ahora estoy más tranquila Creo que el joven vale mucho Yo también Por eso lo prefiero a otros Diviértete Con permiso Te has caído muy bien a mi mamá, Beto Estoy segura de que podremos seguir adelante nuestra amistad No, Marisabel Tú y yo ya no podemos seguir siendo amigos Ya no te veré nunca más ¿Por qué? ¿No te ha caído bien mi familia? ¿No hay algo en esta casa que no te guste? No, no es eso Es que yo Yo no soy digno de esta casa Yo soy pobre, Marisabel Tú crees que yo soy otra cosa y no es verdad No, no me gusta andar diciendo mentiras No voy a seguir engañándote No te mereces un hombre como esos que son de tu clase A mí me falta todavía recorrer el camino de la vida para llegar a ser alguien ¿Y quién dice que yo no puedo esperarte, Beto? Tú no vas a querer Es mejor que yo no me haga ilusiones ¿Acaso hay otra razón que no quieres decirme? Sí Hay otra razón mucho más grande Que no te diré nunca No puedo Adiós Para siempre ¡Beto! ¡Beto! Estamos presentando Los ricos también lloran Los ricos también lloran Los ricos también lloran Los ricos también lloran Los ricos también lloran